Avanzamos con la actualidad de la isla, por cierto, una recomendación que llegaba ayer desde el Cabildo Insular y en la que queremos insistir y es que están suspendidos todo tipo de vuelos salvo casos totalmente inaplazables. Es una recomendación que nos hace llegar el Cabildo Insular de Fuerteventura para que transmitamos a toda la ciudadanía, salvo casos inaplazables, es imprescindible no rozar el aeropuerto de Fuerteventura que estos días está viviendo imágenes inéditas de un vacío absoluto. Anunciaba Blas Acosta alrededor de un centenar de turistas sin ningún tipo de riesgo que han decidido todavía quedarse en la isla en una cuarentena que no están ni en hoteles ni establecimientos turísticos, sino en casas de alquiler y que de momento sin ningún riesgo. Son los turistas que quedan en la isla de Fuerteventura. Y como decíamos, nos vamos hasta Tuineje para conocer la última hora. Esther Hernández, su alcaldesa, nos recibe. Buenos días. Hola, muy buenos días, Nuria, y a todos los que nos escuchan. Espero que se encuentre mejor después de esa gripe. Sí, todavía estamos con los restos que quedan después de haber tenido una bronquitis, pero bueno, ya estoy bien, me encuentro a pleno rendimiento y como no puede ser de otra manera, tenemos que estar en un momento tan delicado para la sociedad estar dando lo mejor de nosotros mismos. Bueno, hemos visto que el Ayuntamiento de Tuineje también ha decidido facilitar la vida de los ciudadanos, entre otras cosas, con el aplazamiento de los impuestos. Esther. Sí, bueno, yo creo que ahora mismo estamos trabajando en implementar cada día más medidas y desde luego las primeras que hemos tomado ha sido la de ampliar el plazo del periodo de pago de los impuestos. Así damos más facilidades a los vecinos y vecinos para el momento en el que lo quieran pagar, ya sea pagarlo cuando toque, porque ahora sabemos que están todos los plazos suspendidos. Pero tienen hasta el mes de noviembre, pueden aplazarlo, por supuesto, fraccionarlo como quieran para poder pagar no solamente el IBI, sino también la tasa de basura, la basura industrial y así un poco ayudar en nuestra medida, nuestras posibilidades a todos los vecinos y vecinas para hacerles un poquito más fácil este momento. Una basura en la que ustedes también anunciaban la ampliación del horario. Ahora que los vecinos están más tiempo en casa, ¿tendrán más franja horaria para depositar esas basuras? Sí, hemos cambiado ahora el horario, hemos puesto desde las seis de la tarde, pero que se puede tirar la basura y estamos trabajando en la medida cada día, porque creo que es un nuevo escenario nunca dado en el mundo, nunca dado en España. Y es verdad que hemos cambiado muchas veces cosas, porque también es verdad que intentamos adaptarnos a las circunstancias. Es verdad que podremos cometer errores, porque, como digo, es una circunstancia nueva para todos, pero sí lo que estamos intentando es cada día trabajar para dar un poquito más de facilidad. Esto quiere decir que hoy en día hasta las seis de la tarde, pero si lo consideramos necesario, volveremos a ampliar el horario si consideramos que es bueno para los vecinos y vecinas. El Ayuntamiento de Tuineje, estamos recibiendo sanciones de todos los ayuntamientos. Esto no es una cosa exclusiva del Ayuntamiento de Tuineje. Treinta se habían anunciado desde el Ayuntamiento, desde la Policía Local de la Oliva. Treinta también desde Tuineje, alrededor de una cantidad similar en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Sanciones de vecinos que no han cumplido esta cuarentena. Este treinta en Tuineje. Sí, la verdad que nosotros los primeros días, sobre todo los primeros tres, cuatro días desde que se decretó el estado de alarma, ha sido más una labor pedagógica, pero es verdad que después ya se ha empezado a denunciar a aquellas personas que no son muchas, son pocas, pero que no cumplen con el estado de alarma. Hay que ser responsables. Y yo siempre lo digo, no por uno mismo, sino por el resto. Y lo que no se les puede permitir a esos poquitos, pues que no cumplan en este momento, en un momento tan delicado para la sociedad, en un momento de preocupación y de emergencia sanitaria, que no cumplan ese estado de alarma. Además, el muelle de Gran Tarajal estos días también ha recibido la llegada de dos pateras. La primera hace cuarenta y ocho horas, que llegó, fue desviada directamente al muelle de Puerto del Rosario, en torno a las tres de la madrugada y ayer, por la tarde, con unas cuarenta personas en el muelle de Gran Tarajal. Sí, la verdad que seguimos con ese drama también, esa crisis humanitaria. Y bueno, nosotros desde luego hemos hecho lo que hacemos siempre, ponernos en contacto con las fuerzas de cuerpo de seguridad del estado, con la dirección insular, que se trasladan a estas personas a Puerto del Rosario para que siga su curso. Es verdad que ahora mismo el gobierno de España está sumergido, y como es normal en la pandemia, que ahora mismo nos está afectando, pero es una medida que también lo hemos dicho anterior y lo seguimos reivindicando. Yo entiendo que es un drama humano el que estas personas están viviendo, venir hasta esta isla o venir hacia otros puntos de destino, pero el problema, lo hemos dicho en un montón de ocasiones, está en origen, y el gobierno de España tendrá que tomar medidas. No obstante, entiendo que ahora mismo la preocupación está en España, está en esta pandemia, y desde luego yo, por un lado preocupada por esta, por supuesto, esta llegada de pateras, por estas personas, pero si me lo permite, muy preocupada con lo que está ocurriendo ahora mismo en España. Bueno, hemos visto hoy una noticia, Esther Hernández, con respecto al conjunto global de la economía. No estamos hablando ni siquiera exclusivamente de Fuerteventura, sino de toda España. Vemos que esta crisis, esta pandemia, podría dejar en el aire tres millones de empleos y destaca, de alguna forma, en esos municipios donde las cifras de desempleo ha sido una guerra constante por parte de los grupos políticos y de sus representantes. Estamos hablando de despidos, estamos hablando de expedientes temporales, de personas que se van a quedar sin ningún sustento. Imagino que en el Ayuntamiento de Tuineje, además de intentar tomar todas las medidas posibles para frenar esta pandemia, que es lo que ahora preocupa, también estarán muy pendientes de cómo va a quedar la situación económica en este municipio. Hombre, está claro una cosa, es que después de la emergencia sanitaria, yo creo que todos sabemos que hay una crisis económica a nivel global que, por supuesto, nos preocupa. Nos preocupa muchísimo. Estamos viendo cómo las empresas están cerrando y, por tanto, se están haciendo estos denominados ERTE. Nosotros, lo que sí que nos gustaría para paliar este gran problema que vamos a tener económico después, lo ha dicho algún ayuntamiento, nosotros sumarnos a que el Estado, después de esta crisis, para permitirnos generar empleo, para permitir ayudar a nuestros vecinos, vecinos y vecinos, que nos flexibilicen la regla del gasto. Miren, nosotros tenemos 15 millones de euros en las cuentas, pero que no podemos tocar. Creo que no hace nada ese dinero en el banco. Creemos que ese dinero en el banco no puede seguir más. Y lo que tenemos es que, después de esta crisis sanitaria, utilizarlo para ayudar a nuestros vecinos y vecinas, para generar empleo, para generar economía de nuevo. Y ser, en esta ocasión, las instituciones públicas el impulsor de medidas económicas. No va a quedar otro remedio. Nosotros, ahora mismo, sí que le puedo decir, y le puedo adelantar que hemos reforzado los servicios sociales que estamos tratando. Y ya se ve, pues, que diariamente el cambio de hace 15 días, ahora diariamente el cambio, cuántas personas acuden a servicios sociales a pedirnos, bueno, pues, a contar su situación y a pedir ayuda. Y es normal. Entonces, sí que es verdad que nosotros lo que le vamos a pedir al Estado después es que, y yo estoy convencida que el Estado va a ser flexible, también la FECAM, que lo hemos hablado con ellos, la FECAM está dispuesta a que nos flexibilice la regla del gasto y que podamos utilizar ese dinero para impulsar la economía de nuestro municipio. Bueno, vamos a ver si efectivamente se flexibiliza. Es una queja, un clamor constante de todos los ayuntamientos. Efectivamente, el dinero no hace nada en el banco y menos con tantas familias que ahora mismo lo están necesitando. Y es que, efectivamente, detrás de la pandemia está esa crisis económica a la que nos enfrentamos absolutamente todos. El sector primario se ha hablado mucho esta semana. Esther, le pregunto especialmente a usted, porque sabemos que tu INEG concentra el mayor número de agricultores que podría tener, junto con Antigua, que podría tener Fuerteventura, y son de allí de donde hemos recibido los testimonios de qué hacemos con nuestras cosechas, qué hacemos con nuestros mercados, qué hacemos con nuestros productos. Imagino que ese teléfono, esa atención telemática que ustedes también están prestando, habrá sido muchas veces para atender a estos agricultores. Sí, por supuesto que sí. Hemos estado hablando y en contacto con agricultores del municipio. Hemos estado intentando generar con las empresas del propio municipio que se le compre también a los agricultores nuestros ese producto para que no sea abandonado. En su caso, también me consta que muchos agricultores están donando producto. Y lo que estamos intentando, sobre todo, porque es verdad que va a haber para todos los sectores y hay que ser realistas, por desgracia, también para el sector primario va a tener consecuencias esta crisis. Y lo que estamos intentando, como les digo, es que las empresas del municipio, que los grandes supermercados del municipio, me consta que ya lo hacen algunos, pues compren el producto de nuestros agricultores. Lo veían. Por supuesto, en estrecha colaboración con ellos. También hemos hablado con el Cabildo. Seguramente están en ello, están buscando medidas para poder paliar este problema. Bueno, medidas que seguramente se adoptarán a lo largo de la próxima semana, de qué hacer con ese producto, pero también sin dejar de lado al resto de los sectores productivos de Fuerteventura, como estamos viendo, y como usted apunta, Esther Hernández. ¿Algún mensaje para los vecinos de tu INEGE? ¿De calma? Bueno, yo primero me gustaría, y además creo que es de bien nacido ser agradecido, quiero decir que estoy al lado del Cabildo Insular de Fuerteventura, quiero agradecerle a su presidente, a Blas Acosta. Me costa el esfuerzo que está haciendo, como todos, pero especialmente él, como primera institución de la isla, y primer responsable de nuestra isla, en este trabajo, cuando estamos viendo que en muchísimos sitios no se encuentran respiradores, estamos viendo cómo están llegando a la isla de Fuerteventura, estamos viendo cómo se está intentando dotar, falta, por supuesto que sí, faltan muchas más cosas, pero se está trabando el Cabildo, y yo quiero agradecerle, además, a nosotros como ayuntamiento, nos tiene puntualmente informados, y eso también es de agradecer el trabajo que está haciendo el presidente, y estar al lado de todas las instituciones, a nosotros nos van a encontrar, al lado del gobierno de España, al lado del gobierno de Canarias y el Cabildo, porque creo que lo que quiere la gente en este momento es que sumemos, y el mensaje que le doy a la gente, yo lo he dicho estos días, lo digo en mis redes también, y es que se tienen que quedar en casa, que sé con la situación tan delicada, y sabemos la situación tan delicada que está pasando el país, pero la única forma que tenemos de superar esto, superar juntos, es que nos quedemos todos en casa, que cumplamos con este estado de alarma, y que desde luego estoy convencida que más pronto de tarde vamos a vencer, vamos unidos, vamos a ganarle al virus. Pues Esther Hernández, muchas gracias por ese mensaje también de esperanza unidos, unidos cada uno en su casa, está claro, está claro, siempre hacemos esa puntualización, porque había gente que nos decía, bueno, a lo mejor es lo contrario, en vez de juntos, separados, pero es una unión, desde luego que emocional, en este caso, todos con el mismo objetivo. Esther, mucha suerte, y que sea rápida esa comparecencia, claro que sí. Muchísimas gracias, gracias. Un saludo.